La policía de Masaida logró la captura de una mujer que caminaba con actitud sospechosa en una calle del barrio Jardines de la Barranca. Como parte del trabajo que hemos venido desarrollando por garantizar que no llegue en mayores porciones de droga, marihuana, hacia nuestra juventud. La mujer Raquel Saray Vallecillo, de 25 años, en la requisa se le encontró hierba verde que al hacerle la prueba de campo dio positivo a marihuana con un peso de 47 gramos de la hierba prohibida. A la hora de hacerle la requisa encontramos que andaban con una sustancia, hierba, que a la hora de hacer la prueba de campo en el lugar se determinó que era marihuana. La policía informó que también capturaron en la comarca Las Flores, en el sector de la Vuelta del Mango, AESP de 17 años y AOAM, de 16 al primero con 25 gramos de marihuana y al segundo con 36.8. Los otros jóvenes, porque nosotros hacemos referencia a los dos jóvenes anteriores, son adolescentes, por tanto no podemos dar sus identidades, pero sí se le ocupó a uno de ellos 36.8 gramos de marihuana y al otro 25.2 gramos de marihuana. El comisionado general de Masaya, Manuel Zambrana, aseguró que seguirán la lucha contra el tráfico y venta de estupefacientes, fortaleciendo las acciones con el apoyo de la comunidad organizada. La mujer y los dos menores de edad, cada uno enfrentarán un proceso judicial de acuerdo a las leyes de Nicaragua. Desde Masaya les informó Alan Gutiérrez Paniagua.